La categoría infantil es una de las más admiradas por los turistas en el marco de la versión 47 del Festival Vallenato. En el parque del helado aledaño al río Guatapurí, los pequeños se inspiran para lograr las mejores notas. En la Plaza Alfonso López, los mayores se disputan como los gallos finos para lograr el primer lugar. Mientras tanto, la Fundación Festival Vallenato se prepara para recibir a los invitados especiales Enrique Iglesias y Dari Yanqui, quienes se presentarán el 1 y 2 de mayo respectivamente.